¿Qué es la educación? A los niveles superiores, hasta ahí hacer alianzas con las universidades para que se vinculen en ese esfuerzo de mejoramiento de la educación primaria y secundaria de Cali. Aquí lo primero que hay que hacer es tener claro que el alcalde lo único que puede hacer en materia de educación es meter niños a la escuela, al sistema para que el gobierno nacional le pague. Vamos a fomentar primero que se cumpla el artículo 68 de la constitución en el sentido de que sea el padre de familia que escoja su institución y la educación para sus hijos. ¿Eso qué va a permitir? Que tanto públicos como privados se esfuercen por capturar la atención de ese padre de familia como con calidad, ofreciendo mejores servicios, mejor calidad, mejores docentes. Vamos a generar incentivos para que en cada año que subamos en las pruebas de saber, que mejoremos el puntaje en las pruebas del saber, esa institución va a tener incentivos al interior de la institución, pero los va a tener cada uno de los profesores y los directivos que trabajan en ella. La forma es trabajar todos mirando un norte. La calidad de la educación hay que llevarla primero con un buen plan maestro de nutrición, nosotros tenemos que generar un desayuno y un almuerzo al niño, eso genera calidad educativa. Lo segundo, reestructurar la educación, modificando inclusive el horario desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que tengan jornadas completas. Lo tercero, capacitar pedagógicamente al docente, tenemos docentes que están descontinuados porque no se han capacitado y me parece que ya tenemos que llevar. Vamos a avanzar en el modelo educativo, que calidad educativa tiene, construiremos sobre lo construido, significa que la gratuidad se mantendrá como política central de esta administración y de nuestro gobierno. Y dos, frente al tema de la calidad, un modelo tripartita, espiritual, pedagógico y de trabajo, orientado por personas expertas como lo viene haciendo esencialmente la Arqueocesis de Cali. Bueno doctora, ¿qué se desprende de este módulo de educación? El 19% de los encuestados quieren que la primera acción en educación sea remover las barreras de acceso de la población de escasos recursos al sistema educativo, es decir, mejores desayunos, transporte escolar, mochila escolar. La segunda acción priorizada por el 19% es cualificación a los docentes y la tercera que me llamó mucho la atención es dotar a las escuelas de computadores, de acceso a internet, de capacitar a los docentes en el uso de estas nuevas tecnologías para que los estudiantes las manejen. Por tanto, es fundamental también que se mejore la infraestructura y la dotación educativa para que lo anterior se pueda cumplir. Claro, Ciudadelas como la Nueva Volatil y además como usted dice, un espacio para lo lúdico, para el deporte, qué bueno, ¿no? Internet más deporte, magnífico. Bueno, y el tema de salud también está en este módulo, queridos televidentes, definitivamente el próximo alcalde. Que esto sea de conocimiento de todos, qué bueno que haya una participación masiva en la votación, eso es lo que queremos esperar todos. Hay siete candidatos, siete posibilidades, pero usted también tiene otro mecanismo importante, es el voto en blanco. Si usted cree que los candidatos, pero participemos, queridos ciudadanos, queridos televidentes. El HV, también voces de opinión de los candidatos a la Alcaldía de Santiago de Cali. Bueno, el Hospital Universitario es una responsabilidad del gobierno departamental, en eso no me puedo equivocar. Yo lo que puedo hacer es, como la nueva ley, la ley 1014, consagra que el alcalde está en la obligación de organizar la red pública, eso no significa que solamente van a estar los hospitales públicos, sino pueden estar hospitales privados que con calidad puedan competir y puedan entrar en esa red pública. Y que el municipio contrate con el hospital y que le pague. Mire, si al hospital universitario le pagan lo que le deben, con eso se resuelve el problema. Todo. Yo he dicho, y lo dije ayer y lo digo hoy, hay que entregar recursos propios a la HV, hay que estructurar financieramente el municipio para que las finanzas lleguen a la HV, pero además hay que reestructurar las S, hay que hacer una ruta y una red hospitalaria donde descongestionemos a la HV. Bueno, hay algo muy importante y es que a partir del 1 de enero del 2012 se implementa la nueva ley de la reforma a la salud. En esa ley se prevén grandes cambios, sobre todo en el sector financiero. Yo voy a trabajar con la directora del hospital, a quien me parece que viene haciendo una gran labor, y le voy a ayudar a hacer los cobros directos a la EPS, si me toca irme a sentar, si me toca hacer las gestiones con la superintendencia. Cobertura. Lo primero que tenemos que decir es que los subsidios frente al tema de salud que nosotros vamos a tener no se van a dar al individuo, sino a la familia. El HV lo que haríamos como aporte es pagarle cumplidamente, hoy le debemos 22 mil millones de pesos. Creo que uno de los temas que hay que hacer es ponernos al día con el HV, fortalecer el HV porque es un hospital nuestro, de los caleños, de los vallecaucanos. Bueno, en eso desafortunadamente es poco. Es cierto que el hospital atiende un 80, 90% de población que es de Cali, pero los recursos vienen fundamentalmente vía el situado fiscal de la nación o del departamento. Yo creo que la ciudad puede hacer un esfuerzo para tratar de contribuir a eso, pero los exiguos recursos del municipio son muy escasos. Bueno, muy sincero el doctor Rodrigo, pero me parece muy buena la posición de Claraluz Roldán en el sentido de que me voy a ir con la directora a buscar la plata, porque este hospital es de los caleños y como bien lo decía el doctor Rodrigo Guerrero, atiende el 86% de la población de Cali. Es de Cali, aunque administrativamente tenga esa connotación departamental y sea por el situado fiscal nacional. Sí, coinciden los datos de la encuesta. El 38% de los encuestados esperan que la primera acción del próximo alcalde en salud sea fiscalizar a las EPS de una manera más estricta para que paguen adecuadamente, para que los hospitales públicos utilicen mejor los recursos que les son entregados. La segunda acción que esperan es que el paquete de servicios que brinda el régimen subsidiado para la población pobre mejore. Y la tercera acción que esperan es que se promuevan estilos de vida saludables y entornos ambientalmente saludables para prevenir enfermedades en la ciudad de Cali. Bueno, ahí queda muy claro, queridos televidentes, como a nosotros nos proponemos siempre definitivamente información y conocimiento pleno de qué están pidiendo. Esta es una muestra que nos está representando a todos, porque obviamente a todos, a cada uno por uno de los 2.300.000 caleños no se les puede preguntar. Una muestra interesante, representativa, pero lo que tiene esto de fondo es la rigurosidad, el trabajo serio que presenta Cali, ¿cómo vamos? Estamos en definitivamente futuro alcalde. Programa para la memoria. Definitivamente me considero y soy una embajadora de la cultura del Pacífico, porque he incursionado en danza, canto, teatro, gastronomía, que es la parte más importante. Además, he estado en Italia, Portugal, España, Panamá, Ecuador, Perú y en otros países. Definitivamente soy una embajadora de la cultura del Pacífico. Definitivamente. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!